Velo de Ditch para Klein, Haji Klein, el centro de Klein, la Catus ha salvado su bizarreta, salvó su bizarreta el remate de la Catus a córner. La jugada, esos balones al segundo palo son los que más peligros siempre han llevado la portería española, rechazó Camacho pero se incorporó antes la Catus, ya tuvo que ir seleccionado Goicochea y ahora el capitán Camacho tiene que abandonar el terreno de juego y va a entrar y debuta en la selección nacional Soler. Soler por Camacho, segundo cambio en el equipo español, ahí está entrando ya en el terreno de juego Soler.